Y sobre este tema y también otros controles y operativos y medidas que ha tomado el municipio de Resistencia en justamente el ámbito local, hablamos con Hugo Acevedo, quien es Secretario de Gobierno de la Municipalidad y nos va a comentar algunos detalles de las medidas que se van a implementar este fin de semana y también hablando sobre el transporte. De la ciudad de Resistencia, decirle que el colectivo va a pasar habitualmente por la parada donde pasa ahora. Que cuando llegue al centro de Resistencia, el colectivo no va a llegar habitualmente como llegaba hasta la plaza anteriormente, sino que dos cuadras antes de la plaza va a girar hacia su izquierda o hacia su derecha según corresponda y va a circunvalar la plaza 25 de Mayo y ahí depende de donde el vecino vaya tendrá que ver alguna de las paradas donde se va a bajar, digamos, en el centro ahora. No donde se bajaba habitualmente, pero le queda a 100 a 200 metros de donde generalmente están las paradas tradicionales del transporte de pasajeros. ¿Qué se busca con este cambio? No, lo que se busca fundamentalmente es una mejora en el servicio, se busca mejorar la frecuencia, se busca mejorar el tiempo que el vecino tiene que esperar el colectivo en las paradas, porque al tener circuitos más rectos alrededor de la plaza, al no tener tantas curvas, al no tener, digamos, tanta conflictividad del tránsito en horas pico, de esta manera y con carriles únicos y exclusivos, que es hacia lo que vamos a ir tendiendo, no va a ser eso de la noche a la mañana, sino va a ser parte de un proceso, claro, va a ser parte de un proceso porque es difícil cambiar hábitos en la ciudad de Resistencia, estamos hablando de hábitos de más de 50 años. ¿Malos hábitos en muchos casos? Y a veces malos hábitos las personas que estacionan de mano izquierda, lo que tapan a veces también lo que son las rampas para discapacitados, lo que estacionan y molestan frente a las cocheras y garajes donde tienen que entrar a verse los vehículos. Entonces, tenemos muchos hábitos que tenemos que modificar, pero al existir los carriles únicos, al circunvalar la plaza, al no tener tantas curvas, al tener recorrido más rectos, esto va a tender a mejorar muchísimo el servicio y tampoco va a estar muy lejos de lo que es el sector donde tradicionalmente la gente se baja en el centro cuando llega, pero aunque parezca que no se crea esto, va a generar un impacto muy positivo en lo que es la movilidad del tránsito y en lo que tenga que ver con la mejora del servicio. Hablando con los empresarios nos decían, ¿nos complica no poder ingresar a la plaza, acceder a lo que es el microcentro, plaza central? Sí, lo que pasa es que tradicionalmente, o sea, Resistencia se planificó como una ciudad totalmente centralizada, ¿no es cierto? Hoy la realidad de Resistencia no es la misma realidad de hace 50 años cuando se planificó el primer recorrido de colectivo aquí en la ciudad. Entonces, al extenderse, al expanderse la ciudad, nosotros tenemos muchos servicios que no están en la plaza. Si bien tenemos muchas personas que trabajan en lo que son los sectores de casa de gobierno y en algunas oficinas públicas, también tenemos una expansión comercial de Resistencia que va más allá. Tenemos sanatorios, tenemos distintos tipos de servicios que se han generado a través de los años y en hecho que el centro también se expanda. Pero para el usuario, muchas veces, tal vez hoy muchos no se bajen en la esquina de casa de gobierno, se tenga que bajar una cuadra antes, pero eso va a generar de qué... O dos, o tres, el dato por ahí pasa con el tema de la lluvia... 200 metros, digamos, alrededor de la plaza, eso es lo que corresponde a la circunvalación y lógicamente hay situaciones, digamos, especiales que vamos a tener que ir viendo, vamos a tener que ir desarrollando, pero el 80% de los ciudadanos de Resistencia no estacionan frente a su trabajo para ir, digamos, a trabajar, digamos, eso es una cuestión habitual. Pero la mejora en el servicio, que es lo que se busca para aquel que usa y el usuario de lo que es el transporte pasajero, va a ser importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!